¡Ay, Jesús, Cristo, hablo de hoy y con tierno corazón! ¡Ay, Jesús, Cristo, hablo de hoy y con tierno corazón! ¡Ay, Jesús, Cristo, hablo de hoy y con tierno corazón! ¡Ay, Jesús, Cristo, hablo de hoy y con tierno corazón! ¡Ay, Jesús, Cristo, hablo de hoy y con tierno corazón! ¡Ay, Jesús, Cristo, hablo de hoy y con tierno corazón! ¡Ay, Jesús, Cristo, hablo de hoy y con tierno corazón! ¡Ay, Jesús, Cristo, hablo de hoy y con tierno corazón! ¡Ay, Jesús, Cristo, hablo de hoy y con tierno corazón! ¡Ay, Jesús, Cristo, hablo de hoy y con tierno corazón! ¡Ay, Jesús, Cristo, hablo de hoy y con tierno corazón! ¡Ay, Jesús, Cristo, hablo de hoy y con tierno corazón! ¡Ay, Jesús, Cristo, hablo de hoy y con tierno corazón! Las caridades con temprano, el Señor es su pasión. Hay en su cristal o en su, y con tierno corazón, la caridad con temprano, el Señor es su pasión.